Bueno, un tango que me gustaría hacer toda mi vida y con esto me despido. Muchas gracias. Es un gusto, ¿eh? Y un aplauso fuerte y un aplauso grande del tango del maestro Jorge Guillermo. ¡Suscríbete al canal! En cambio, yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué me perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de ti, he conseguido al final, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte ya. Mis ojos no han perdido nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima me diste, por el que tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has perdido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio, yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué me perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida. Bravo, 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 bravo. Muchas gracias. Bravo.